A la conciencia colectiva le cabe el indiscuestionable sentimiento de gratitud a quien se proyectara a través de la historia de nuestro país, doctor y general Manuel Belgrano. Sin embargo, hubo una historia que lo ha condenado a no ser, porque Belgrano no tiene un día en el calendario oficial. El día de su muerte es el día de la bandera. Sabemos de la importancia que el símbolo patrio adquiere entre nosotros, más allá de los festejos deportivos y las declamaciones patrioteras de ocasión. No nos han enseñado con ejemplos a querer a nuestra bandera. Ha sido violada y usurpada por los gobiernos genocidas que han hecho abuso de su uso. Hay que recuperarla para nosotros, y esa es una tarea imprescindible. Mientras tanto, Belgrano sigue sin ser recordado como se merece. El complejo proceso ideológico de Mayo no puede circunscribirse a una sola persona, pero es imposible entenderlo sin acercarnos a él. Su convicción revolucionaria y patriótica hablan por sí mismos. Es considerado precursor de la democracia argentina. Ganando y perdiendo batallas, asesoró el glorioso Congreso de Tucumán, que aprobó como el símbolo máximo de nuestra soberanía, el emblema por él creado, la bandera celeste y blanca. Esos colores que diariamente flamean en los edificios públicos, educacionales y todo más tibernáculo que la población en general busca presurosamente cuando hay que festejar algún evento deportivo y raras veces cada 20 de junio u otra fecha patria. Nos cabe como sentimiento patriótico que tanto el himno nacional como la escarapela y la bandera nacional son los cinco sentidos de un pueblo donde se ve reflejada la identidad de un país que se considere libre e independiente. El general Manuel Belgrano poseía un carácter decidido y una voluntad firme, enraizada en una conciencia revolucionaria, sostenida solvencia intelectual y una escala de valores que le sirvieron para ponerse al servicio de la patria. Fue precursor del periodismo nacional, la industria nacional y la justicia social. Enumerar sus condiciones como ser humano, sensible ante las necesidades del otro, era consciente que el futuro de las personas y de su nación estaba en la educación y sobre todo a la educación de los más humildes. En este sentido también fue un visionario que se anticipó a su tiempo y a muchos que le siguieron como Rivadavia y Sarmiento. Creyó firmemente en la causa de la instrucción popular, pensaba que ella era la palanca necesaria para la defensa de las instituciones republicanas, porque con la educación se ejerce efectivamente la justicia, con la educación se cuida y protege la salud de las personas, con la educación se logra un trabajo digno, la solidaridad y la paz, porque ella es uno de los fines éticos del Estado y su realización cabe dentro del bien común. En su lucha por la patria, dejó salud y fortuna. Hoy es reconocido por los historiadores como uno de los personajes más trascendentes en la construcción de la Argentina como nación. Hoy se cumplen 192 años de su fallecimiento en Buenos Aires, en la pobreza extrema y asolado por la guerra civil. Este es el momento de reflotar una de las ideas de Belgrano. Fundar escuelas es sembrar en las almas. Frase que conjuga perfectamente con otro de sus pensamientos. Un pueblo oculto nunca puede ser esclavizado. Gracias. Gracias.